La Universidad del Magdalena socializó ante los medios de comunicación de la ciudad su aporte al desarrollo de la página web www.citurmagdalena.com que además de contener información turística del departamento, brinda indicadores para la formulación, evaluación y toma de decisiones del sector público y privado. Como universidad hicimos todo el proceso de investigación para determinar los elementos que debería tener este portal para atender las necesidades de suministrar información y promocionar el turismo en el departamento y para generar estadísticas del sector. El desarrollo del proyecto tuvo una duración de 10 meses para lo cual conformamos un equipo de 12 personas conformado por 3 profesores de planta de la universidad, egresados y estudiantes del programa de ingeniería de sistemas. El equipo del alma mater que participó en este proyecto estuvo integrado por profesores de planta de la institución, egresados y estudiantes que asumieron roles con el fin de posicionar al Magdalena como un punto estratégico para el turismo nacional. Un sistema que nos ha brindado una gran experiencia, sobre todo porque se ha vinculado estudiantes con capacidades o que han realizado algún tipo de proyecto que requería el sistema de información. Muy vital poder tener a la universidad sentada en nuestros comités técnicos para poder darle más fondo a toda esta investigación. La idea es que estos portales tengan dos vistas, una vista de lo que es la oferta del territorio y lo otro que es toda la parte estadística, esto con el objetivo de que sea un portal que le sirva a todo público, investigadores, turistas, sector privado en general. Para la Universidad del Magdalena es fundamental aportar a través de la investigación, innovación y nuevas tecnologías en el desarrollo económico y turístico del departamento y de la región Caribe. La Universidad del Magdalena es fundamental.